Porque el equipo de Fabio Schiavia obtuvo un importante triunfo como visitante el sábado frente a Neuquén con este gol de Esteban Castaño de cabeza a los 31 minutos del primer tiempo en un partido que no había tenido grandes situaciones. Sí, las pocas cegadas y aproximaciones habían sido para Independiente. Le costó a Rivadavia al principio agarrar y tener el control del juego. Pero luego, con la calidad del cabezazo de Castaño en un centro bárbaro del sector derecho, fíjense ustedes, vamos a ver la repetición, ese 1 a 0 con el cual Rivadavia no solamente seguiría al descanso sino encontraría el triunfo. A pesar de que a los 42 de la segunda etapa, este pelotazo largo, la peina hacia atrás, sobre Ávila penal de Estarópolis, el árbitro no duda, lo cobra y el mismo Mario Ávila, que saca número 7, va a ser quien ejecute esta pena máxima desde los 12 pasos con el cual tenía chance el equipo neuquino de Independiente de igualar el partido. Un Rivadavia que controló el juego en la segunda etapa, que fue ordenado, que se fue agazapando en la última línea para tratar de aprovechar alguna contra con los rápidos. Y así iba, 43 minutos de la segunda etapa. Ávila podía empatar, sin embargo, con el pie izquierdo para festejar luego con su mano en alto, Agustín Estarópolis, que ya era figura porque había ahogado en un par de situaciones anteriores la chance de gol para el conjunto local. Contenía ese penal. El segundo atajado en lo que va el campeonato, recordemos, a Vilse le había atajado uno ya en la primera fecha en Cipolletti. Y de esta manera el Rojo ganó Nuken por 1 a 0 con gol de Esteban Castaño y venció a Independiente para prenderse arriba. El jueves recibe a Villa Mitra a las 13.30 horas.